qué hace la banda soy martín juárez desde chile esto es juan ortega train y truck un viaje hacia la cordillera tercera parte espero les guste qué hace la banda hola mis amigos como vieron en la segunda parte mi amigo dieguito se había quedado atascado acá les cuento por qué cuáles fueron las razones resulta que los balancines normalmente dicen los expertos en cordillera que no sirven para la para esta zona es más el mismo diego ese día me dijo lo mismo ya ve que va a tener problemas con el camión y he hecho y dicho qué pasa cuando se baja el balancín pierde un poco de firmeza de tracción el eje que hace la atracción obvio entonces ustedes van a decir bueno pero lo hubiera levantado lo que pasa que al levantar el eje arriba como es subida bajada el semi va de arriba para abajo hay mucho peligro de romper una goma con los largueros y no podíamos tampoco él lo quería ayudar al semi esté bajando el balancín porque el eje neumático del semi no 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 funcionaba por el hecho que nosotros vamos conectamos el thriller y seguimos viaje que anden las luces nomás que sea entonces pero bueno aquí yo me bajé le dio una mano a él hace un poquito más atrás como justo había un precipicio atrás y lo sacó ahora estoy dándole un poco de lugar haciendo marcha atrás para que él pueda seguir su su recorrido al igual que yo miren como sube este este es un eje solo hace la tracción sola se afirma bien todos los kilos vamos arriba carajo llegando el volví no es así que sigamos bien gente me quiere agarrar calambre la mano falta de oxígeno normalmente esta subida la subo en quinta yo pero este machito se la banca se la banca se la banca en cesta machito machito y que tirral no recién acabo de comer un pedacito de carne que traje de ayer una naranja y acá seguimos hey hey it's me it's me it's me Gracias por ver el video. Mientras vamos viendo los paisajes, les voy a comentar lo que me escribió el otro día Marco Zampallo. Él dice, yo estoy pensando en comprar un camión y estoy buscando información sobre gasto, costo y ganancia. Y leo mucho que no sirve, que no alcanza. No entiendo cómo son tan negativos y al mismo tiempo les va bien. Entiendo el sacrificio, pero no veo si hay ganancia o no hay ganancia. ¿Me podría dar tu opinión? Bien, primero y principal, si vas a comprar un camión, tenés que tener ya un trabajo fijo donde lo vas a meter al camión. Si vos ves que tenés plata para bancarte un mes o dos meses de trabajo, porque los pagos a veces pasan 30 días o 60 días. Si te van a caer esos dos meses, anda de 10. Ahora, si tenés la posibilidad del trabajo que conseguí para meter el camión, te den el combustible, mejor. Entonces ahí vas a salir adelante ligero. El tema es meterlo en algún transporte que te pague lo que corresponda. Yo tengo un amigo que se llama Héctor López, tiene un Strali 360 con un semi de 13 metros 50, todo nuevo. Ya tiene, ya es 2016, ya tiene sus 6 añitos el camión. Con el equipo también, pero no tiene trabajo. No tiene donde, y si lo meten en algún transporte, lo que hacen plata es ello, pero él nada. ¿Me entiendes? Entonces por eso es lo que te explica la gente. Tenés que tener un trabajo ya listo para que puedan empezar a trabajar nomás. Bueno, ahora hay que seguir. ¿Qué va a hacer? Tenía ganas de subir para allá arriba, miren. Pero otro día. Ahora hay que seguir por ese camino que está ahí y a seguirle dando nomás. Ahí está, eh. La casualidad, 130. Así que, amigo Marcos, si tenés la plata para solventarte el combustible y tenés el trabajo, te va a ir de 10. Pero si querés comprar un camión y querés empezar buscando, va a ser un gasto al vicio, lamentablemente. Eso es lo que te dice la gente, la verdad. La pura y cruel realidad. Bueno, quiero darle un saludo muy especial para Carlos Carrión, de Salvador Maza, para mi amigo Darío Almazán, de Río Blanco, Jujuy. Un saludo muy especial también para el Jere Olates y para la familia Castro de Tucumán, para el jefe de la familia de mi amigo Elale Castro, que es grande Elale. Así que espero sigan disfrutando de este viaje, de este maravilloso viaje. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Miren el azufre Les voy a ser honestos Después de esto fui y me acosté un rato Y empezó a oscurecer y me dio Tanto miedo, miedo, pero la verdad Y lo único que me acordaba Era de Vale y de Dios Y le decía a Dios, por favor Diosito Cuidame mucho, cuidame a Diego Me daba miedo el lugar Me daba miedo que tanto viento No movía para todo lado Que me vuelque el camión con tanto viento Diosito por favor Hacete, hacete ver Por favor señor y al rato Siento Han ido a recatar los muchachos Ya han andado de comer todo Y ahora me pido un baño y nos vamos a dormir El segundo día Va a estar difícil esto Para que vean la gravedad Que no se puede Ya hemos paleado todo Están muchos Están que nos venían a ayudar a todos Pero Patina Miren Miren como patina Este camión es el tradelón Nos viene a ayudar Pero tampoco puede Miren como patina Y hay que hacer una subida Y subir para arriba El señor que está ahí Con el camión de agua Él también trató de pasarlo Y Se le quedó Acoplado Así que ahora Nos va a acercar A él Hasta Hasta Una minera acá cerca A ver si nos pueden Si pueden venir las máquinas A dar la solución Porque si no No se puede El camión solo nos sube Está todo blandito Miren Se ha parado acá El señor tiene GPS Y el señor para acá Entonces Desconectado ¿Está bloqueo? Pero Realmente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nada Y ahí camino Hasta el cruce Ocho horas No había En esas minas Ocho horas Y me dijo A patas Y ahora cinco La tarde Digo No voy a caminar Porque noche Vieron Me va a estar congelando Y yo creí Que está acá Estaba cerca Puta madre Ocho horas Y no pasaba nadie No A la mañana Pasa una La mátera Es azul Que el cruce Pasa por ahí 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 es la mátera Allí Lo atiro Y se vuelto Entonces Yo le digo Uy Este punto Va a volver Pero yo no quería Subir a la ruta Porque le digo Si subo a la ruta De más lejos Me voy por acá En nuevas patas Y cargo la vianda Todo El chocolate Que tiene agua Y se me ir Al otro día A la mañana Ahí duermen En el camión Bien tapado De noche a la mañana Y él se la trae a ver Y bueno Mira la barca Esta Bueno Esta es la que yo Te decía Yo Si Si Lo íbamos Y acá está Bueno Que se le meten Ahí Que hace la gente Más o menos Lo dice Acá estamos Con ¿Cómo está el apellido? San Hueso Con San Hueso Un amigo De Tradelok Esta es la maquinita Calculo yo Que me irá sacada Ya Vamos a ver Qué onda Muy bien Me empiezo por ahí Claro Me empiezo por ahí Haciendo una picadita Claro No sé qué Tengo que cobrar No estamos acá 30 Vamos a sacar el primer camión Ahora es el turno Del camión de Diego Se están Black Tiene black Para salir Miren Estaba bien agarrado Pero estas máquinas Nibeladoras Tienen mucha fuerza Así que No hay ningún problema Con eso Lo sacan O sea Y esas lingas Las pones doble Y te tiran Todo Es la misma Que yo tenía En el ñato Que también la tengo Acá en el Volvi Pero todavía No lo utilicé Para sacar Algún camión Ya lo vamos a utilizar Bueno Ahora es mi turno Vamos a ver Qué pasa con esto Vamos a controlar Que esté bien cargado De aire A ver Basta un poquito Cargue bien A 12 kilos Por lo menos Acá lo vamos a ver Realmente Lo que es el Volvi El Volvi Bueno El chofer también Tiene que tratar De decir bien Las cosas El chofer Vamos a ver Qué onda Le subo A 12 kilos Ya salimos La verdad Que la gente Esta de Hanak Este Se han reportado Primera Segunda Tercera Ahí vamos Tercera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué máquina El Volvi Por Dios La verdad Que me llena De alegría Me llena De alegría Este Ver que esta máquina Es repolenta Miren cómo ha subido Miren cómo ha subido Vamos a ver Gracias por ver el video.